Hotel Grande de Abarra, aquí en Puerto de Abarra, Salvador Reía. Este es un hotel tradicional de Salvador. Algo así como el O'Higgins de Viña del Mar, antiguito, pero mejor conservado que el O'Higgins. Esta es nuestra habitación. Y acá está la vista, realmente muy linda. El Fuerte de San Miguel, ahí a un costado. Que pertenece a la Marina de Brasil. Y acá, la Bahía y la Playa, a nuestros pies. La playa más linda, la más concurrida de Salvador Reía. Desde hace un rato están lanzando fuegos artificiales de algunos de los veleros. Porque hay alguna celebración cuyo origen desconozco. Todos los días hay fiesta aquí en Salvador y especialmente aquí en Puerto de Abarra. El clima, 31 grados hoy día, moderado. Otro día hubo 36. Pero no es problema. La cerveza es de baja erodación alcohólica, refresca y además es muy barata. Puedes conseguir fácilmente tres latas de cerveza por 10 reales, que son 1850 pesos. Seiscientos pesos cada uno. Desde Salvador Reía, frente a la Bahía, en Puerto de Abarra. Ha sido una vez más Eduardo Augusto, por Augusto Televisión. Los dejo. Chao. 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 Gracias.